Música Presenta el Espacio Forrajero Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Música Hola, buenos días En este espacio forrajero vamos a hablar del uso de la alfalfa Las lluvias de alguna manera se han medio asentado Han venido rebrotes y vienen un montón de preguntas ¿Cuándo hacer el corte? ¿A qué destinarlo? Entonces vamos a tratar de hacer una pasada en limpia del uso de las alfalfas La alfalfa es ideal dejarla florecer una vez al año En cualquier lado, ¿para qué? Para asegurar que su sistema radicular cargue la suficiente cantidad de reservas Y a partir de ahí asegurarme un buen rebrote, una buena producción a lo largo del año Con rebrotes energéticos, etc. Entonces, ya que venimos del invierno, ya que venimos con material que es fibroso Ya que venimos con bacterias, en el caso de acercilo, que no están funcionando demasiado bien Quizás lo ideal es buscar este corte, este primer corte Que de todos modos no va a tener calidad Que de todos modos no va a tener mucha cantidad Entonces, dejar florecer un primer corte Para resetear la alfalfa, mandarla a corte después Y a partir de ahí ver qué destino uso le vamos a dar Entonces, a sabiendas que la maquinaria me cobra fijo por hectárea Y variable por rendimiento Lo ideal sería, en este primer corte Dejar florecer la alfalfa, pensar solamente en cantidad Para tener una reserva que sea barata Y no pensar en calidad A partir de ahí, ponerse a pensar y decir Ok, ¿cuál es el próximo corte? Si vamos a tener un corte bien voluminoso Y no tenemos capacidad de comerlo A mí me gusta hacer silaje El silaje de alfalfa es un excelente forraje por proteína y por digestibilidad En el caso de que lo hagamos correctamente Para sistemas de recría La enrecría es temprana, el encierre es de recría temprano Recién el destete nos da una muy buena energía Una muy buena digestibilidad y un excelente nivel proteico Para terneros recién destetados Ahora bien, si no tenemos tanto volumen O nos ayuda, ojo, el clima Con bajas humedades relativas y altas temperaturas Sobre todo con una gran cantidad de horas al día Por encima de los 15 grados centígrados No hay ningún problema Podemos pasar directamente a la producción de heno Sin ningún tipo de inconvenientes Ahora, ¿qué es mejor en oscilaje? Eso tiene que ver de otros factores Por ejemplo, ¿quién lo va a usar? ¿Cómo lo voy a usar? Más allá de la temperatura y quién se lo va a comer Tener en cuenta que tanto sea heno o oscilaje Tienen que ser de excelentísima calidad Porque le estamos poniendo un valor agregado Y después tener en cuenta ¿Quién va a picar la fibra de esa alfalfa? En entregas anteriores estábamos con Marco Formique Nos decía que siempre es mucho mejor Picar la fibra en un mixer, en un órgano mezclador Que en el órgano procesador del forraje Entonces, si vamos a hacer heno Probablemente sea mejor trabajar sin picado de fibra Ahora, si necesitamos fibra picada Sin duda nos va a resultar mucho más beneficioso Hacer un silo Porque ya lo vamos a tener un material Si bien la materia seca va a ser más baja Vamos a tener un excelente material para mezclar Para respasar todos estos conceptos Instagram de Espacio Forrajero Y si no, en el canal de YouTube de Campo Directo Donde van a tener toda la información al instante En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Cross a la fr specs de México Música 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 Gracias por ver el video.